Costa Rica decide aquí en CB24, elecciones presidenciales y para diputado el 4 de febrero próximo. Trece partidos participan en la elección presidencial y una serie de otros partidos provinciales participan para elegir diputados. Hoy con nosotros Andrea Alvarado, quien es candidata a diputada por la provincia de Alajuela. Muchas gracias Andrea de estar con nosotros. Un placer, gracias. Sos candidata por el Frente Amplio. ¿Qué es hoy el Frente Amplio? El Frente Amplio es un partido de izquierda, es un partido comprometido con la justicia social, es un partido feminista, es un partido ecologista, es un partido que está a favor de las luchas por la reivindicación de derechos humanos. Básicamente el partido Frente Amplio hoy es el partido de su fundación, hace 13 años, un partido claramente identificado con las clases sociales más desposentistas. Expliquemos un poco el tema, bueno, la figura clave del crecimiento del Frente Amplio en las últimas elecciones, no desde su fundación, cuando elige nueve diputados, de los cuales ocho siguen en el partido. ¿Qué es esa visión? Ha sido de don José María Villalta. ¿Qué es hoy ser de izquierda? Porque el mundo ha dado muchas vueltas, ya no estamos más en los conflictos este o este, cuando se hablaba ser de derecha, ser de izquierda, tal vez en un lenguaje más sencillo, explicar a quien nos ve, que nos escucha, ¿qué es ser de izquierda? Bueno, yo sigo pensando que uno se identifica ideológicamente y que tiene todo el derecho y tiene toda la actualidad de hacerlo. Yo sé que hay gente que opina que ya no estamos ni un lado ni en otro, pero yo sigo pensando que hay características comunes a las personas, por ejemplo, de izquierda o de derecha. Yo, en mi caso personal, no me considero una persona, digamos, de la corriente neoliberal, que promueve únicamente el consumismo o ciertos valores que para mí no nos han conducido a un buen camino. Creo que hemos hecho las cosas mal, podemos hablar de eso, hemos hecho las cosas mal en muchos temas y conviene como echar un vistazo para definir bien el rumbo hacia donde vamos. Y el mejor ejemplo de eso es el tema ambiental, me parece a mí, en el que estamos prácticamente devastando. Bueno, Costa Rica se ha marcado por ser un país en donde vende el verde y han habido muchas críticas fuertes de que los parques nacionales no están funcionando, que no hay inversión en el tema del ambiente y todavía sigue siendo el primer ingreso del país. Pero usted ha tocado un tema que son los cambios que ha sufrido el país en los últimos años. Tal vez el cambio principal es desde el proceso de apertura. Pero diferente de otros países, como Brasil, por ejemplo, en donde la apertura fue hecha de golpe, el país ha tenido la apertura en el sector bancario, en el sector telecomunicaciones, de una forma más pausada que otros lados. Y en la realidad es cierto también que la población sí ha beneficiado con una sana competencia. ¿Cómo fue el Frente Amplio? Ese proceso, el Frente Amplio fue uno de los partidos que se opuso, pero ¿qué ves de bueno y de malo en la apertura a cómo fue el proceso de Costa Rica? Mira, Antonio, hay que recordar que ese proceso de apertura se ha hecho con esa lentitud porque hubo una tremenda resistencia de nuestra sociedad. Recordemos que hace 10 años fuimos a un referéndum por un tratado de libre comercio, un referéndum histórico en el que las cifras casi llegaron a un empate entre la gente que no quería una apertura y la gente que quería una apertura. Eso nos habla un poco del proceso histórico de nuestro país, un país que se ha asegurado una seguridad social universal, que ha asegurado una serie de derechos que nos permiten ser el país que somos ahora. Yo creo que la medición con respecto a los avances en ciertas aperturas todavía no se pueden hacer a ciencia cierta porque, como bien lo decís, es un proceso que se ha hecho lentamente. En algunos temas creo que podemos decir que nos hemos beneficiado y en otros no. Digamos, yo no veo a nuestro agro mejor, yo no veo a nuestros agricultores mejor que hace 10 años. Podemos conversar con ellos y yo personalmente como candidata he hecho ya un recorrido por toda la provincia de Alajuela, conversando con el sector de agricultores y agricultoras. Ya que tocaste el tema de Alajuela, que todavía es una provincia, bueno, hay toda una parte industrializada, hay una parte que todavía vive de campo y hay una parte muy enfocada a la naturaleza. Sos candidata a diputada por la provincia de Alajuela. ¿Qué le ofreces a la gente? ¿Por qué la gente de Alajuela, para diputados, debe votar por el Frente Amplio? Pues tenemos varias preocupaciones y yo tengo varias propuestas. Una de ellas, y que la padezco todos los días, es el problema de infraestructura que es innegable. Es decir, nosotros tenemos en la zona norte gente esperando 40 años para que le hagan una carretera. Tenemos, por ejemplo, la carretera San José-San Ramón, que prácticamente en este gobierno no se movió pero ni una piedra para la construcción de esa carretera. Aún que ha sido uno de los temas que todos los partidos políticos a cada cuatro años dicen que van a resolver el problema de transporte en el país. Así es. Esa carretera San José-San Ramón, que yo circulo diariamente, es quizá la carretera más circulada de todo el país. Es una carretera, estamos hablando de unos 100 mil habitantes que circulamos, vamos y venimos a nuestros trabajos. No podemos darnos el lujo de tener a la gente esperando 4, 5, 10 o 15 años para solucionarle un problema de ese tipo. Hay otro tema que me interesa muchísimo, que es el tema que ya mencionaba, el tema del agro. Creo que nuestros agricultores y agricultoras tienen las peores condiciones, las peores condiciones para poder solventar el tema de alimentación, que es muy importante. ¿Cómo solucionar eso? Porque una cosa es hacer la crítica y otra cosa es encontrar la protección viable a un país que relativamente está quebrado y no puede seguir dando subsidios en todas las áreas. Bueno, yo creo que tenemos por lo menos ocho años, quizás más, de estar desmantelando el CNP. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que debe existir una institución que acompañe a nuestros agricultores. Debe existir capacitación técnica. Creo que no solamente debemos trabajar con el Ministerio de Comercio Exterior, ayudando, que eso está bien, a nuestros agricultores a exportar sus productos, pero los que producen para el mercado interno, pues están prácticamente en quiebra. Y todos los años, y vos vas y hablas con ellos y siempre te dicen lo mismo. Eso significa que no se han brindado soluciones. Yo creo que debe haber un acompañamiento estatal serio, serio, permanente, con un programa de trabajo constante, con el sector de nuestros agricultores. Eso me lleva nuevamente a la política. Vos has estado metida en la Asamblea Legislativa y lo que más se cuestiona es la relación poder ejecutivo, que es quien en la realidad promueve la ejecución de temas como ese, de infraestructura y la Asamblea Legislativa. Hay ocho o nueve bloques en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se han entendido con el actual gobierno? Mire, yo creo que ha habido muchas falencias con respecto a cómo el actual gobierno ha participado, ha impulsado o ha negociado proyectos dentro de la Asamblea Legislativa. Y extiendo esta crítica al funcionamiento del Poder Ejecutivo con los ministerios. Siento que no ha habido el suficiente seguimiento. Siento que Luis Guillermo ha puesto gente inapropiada a liderar, no solamente espacios de negociación, sino también ministerios. Nosotros vemos, por ejemplo, las críticas que se han hecho en los últimos tiempos en Costa Rica en el tema de corrupción. ¿Verdad? Lo que se ha llamado el cementazo. Una serie de vínculos, de negociaciones, digamos, oscuras, entre sectores políticos, empresariales, entre el Poder Ejecutivo, hasta el Poder Judicial involucrado. Y tal vez hoy sí el problema principal del país. Creo que para la población, en este momento, el problema de la corrupción es quizás el problema más preocupante. Un descrédito de la población al político. Por la clase política, correcto. Por la clase política. Bueno, vos sos mujer, joven, solamente hay una candidata mujer, de los 13 candidatos a la presidencia. A la presidencia. Solamente hay una mujer de un partido evangélico. ¿Cómo convencer a la juventud? Todavía un 35% de la población que ha dicho que no sabe por qué votan. 35 a 40%. Pero la juventud es la que menos vota. ¿Cómo convencer que deben participar? Bueno, las estadísticas nos indican que existe un sector de población que efectivamente no sabe por quién va a votar, pero que no tiene una total apatía hacia ir a votar. Es decir, en este momento hay una... Digamos, no podemos hablar de que alguien vaya a ser el presidente o no. Es muy volátil, ¿verdad? La situación política. Creo que hay partidos como el nuestro, que es un partido que no tiene y ha demostrado no tener vínculos de este tipo, con corrupción de por medio, con tráfico de influencias, con todo lo que está saliendo en estos días en Costa Rica. Y la otra cosa, cuando yo ando en la calle conversando con la gente y escucho sus críticas y escucho su desilusión con la clase política, algo que siempre les digo es, no podemos quedarnos sentados, o sea, la indignación no puede impedir que tomemos las decisiones que debemos tomar por este país. Porque si no las tomamos, las toman otros. Y sin duda, yo estoy convencida de que el no salir a votar no nos beneficia absolutamente en nada. Todo lo contrario, hace que quede electo un presidente con una menor cantidad de votos. Así que quedarse en la casa no puede ser una solución. Andrés, este es un canal que se transmite en toda Centroamérica, 30 segundos. ¿Qué haría el Frente Amplio? No importa en qué posición quede, se llega a la presidencia de la República o tiene un gran número de diputados. ¿Cuál es la visión del Frente Amplio con relación a Centroamérica? Sobre todo con el caso de Nicaragua, que tenemos más de 700 mil inmigrantes que aquí están, muchos legales, muchos ilegales. ¿Cómo solventar ese problema? Yo creo que no se han manejado las cosas bien en las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Nicaragua. Me parece que metiéndole más tensión a este conflicto que hemos tenido en los últimos años, que creo que es un conflicto que más bien se ha ido atizando a través de las relaciones diplomáticas y algunas aseveraciones de políticos de ambos países. No gana nadie en estos pleitos, Antonio. Creo que nosotros tenemos una gran población acá de hermanos y hermanas nicaragüenses que nos ayudan día a día, que son los que nos ayudan en un montón de labores. Y muchas veces este tipo de conflictos termina exacerbando, por ejemplo, la xenofobia, la discriminación, el racismo. He escuchado en estos días comentarios muy negativos de ambos lados. Creo que los líderes políticos de ambos países deben de sentarse a conversar y a buscar soluciones para los dos, para el beneficio de ambos. Tenemos relaciones económicas importantísimas con Nicaragua, que por aquí vamos a perder, por, le digo yo en términos populares, cabezonadas de algunos políticos. Bueno, muchas gracias, Andrea. Te vamos a invitar otra vez para que vengas a estar aquí con nosotros en CB24. Y seguiremos con nuevos capítulos aquí de Costa Rica de CIDI. En CB24. ¡Gracias!